Presenta, Yerba Arminio, la yerba oficial de la celeste. Estemos donde estemos, somos de acá. Apertura cantando y con alegría, me dice el productor, por supuesto, sí señor, y esa es mi gran porfía, porque suelto las amarras, comienza entre mates y guitarras, se lo dice este hombre que jamás se pierde, gracias por compartir conmigo, con el tigre Monteverde, entre mates y guitarras, rodeando este fogón, entre mates y guitarras, somos tradición. Cuando salgo de casa hay dos cosas de las cuales no me puedo olvidar, el mate y la yerba Arminio, Arminio, estemos donde estemos, somos de acá. Aquí grapa con limón y allí caña. La chamarrita 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 tiene la magia, aliento y garra, yerra y galpón, metacora que gol en la hora, fiel. La chamarrita La chamarrita La chamarrita La chamarrita La chamarrita es del litoral, saque charrua y color celeste, cuando se baila en Uruguay. La chamarrita viene llegando, haciendo surco en el corazón, dame una mano, toma la otra, pero cuidado con el pisotón. La chamarrita La chamarrita La chamarrita es del litoral, saque charrua y color celeste, cuando se baila en Uruguay. La chamarrita La chamarrita La chamarrita La chamarrita La chamarrita La chamarrita es del litoral, saque charrua y color celeste, cuando se baila en Uruguay. La chamarrita La chamarrita La chamarrita La chamarrita es del litoral, saque charrua y color celeste, cuando se baila en Uruguay. La chamarrita La chamarrita La chamarrita La chamarrita La chamarrita La chamarrita es del litoral, saque charrua y color celeste, cuando se baila en Uruguay. La chamarrita 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 es del litoral, saque charrua y color celeste, cuando se baila en Uruguay. La chamarrita La chamarrita La chamarrita es del litoral, saque charrua y color celeste, cuando se baila en Uruguay. Que no ni no. La chamarrita 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 ponderada ayer, Barminio, y estamos en el sur, en la esquina del río de la Plata y el océano Atlántico. Y si estamos en el sur, qué mejor para justamente presentarles Estampas del Sur. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros estar por primera vez aquí. Siempre hay una primera vez y, bueno, nos tocó a nosotros en esta oportunidad. Estamos muy contentos y, sí, venimos del sur. Venimos de Villa Olmos, de Empalme Olmos, de Pando. Estamos todos cerquitas, así que... Todos son de... Sí, todos estamos a 8 kilómetros de distancia, más o menos. Y somos buenos. ¿De Empalme Olmos son o de Pando? Tenemos a Diego Rodríguez. Ya me los vas a presentar. Sí, ya te los presento. Diego Rodríguez, que es el baterista, que es de Pando. Después tenemos a Jorge Suárez, el más joven, que es de Empalme Olmos. Tenemos a Marcelo Marrero, que es de Villa Olmos. Tenemos a Guillermo Pérez en el Bajo, que también es de Empalme Olmos. Y quien les habla, Fernando Saavedra, que es de Pando. Estamos repartidos. Son vecinos. Vecinos, a 8 kilómetros estamos de diferencia ahí. Había un festival hace años, me acuerdo, en Empalme Olmos. Sí, el festival de Villa Olmos. El de Villa Olmos. Muy, muy famoso, sí. Sí, sí, fui en varias oportunidades. Sí, precioso. Es verdad. Y Jorge estuvo en la comisión muchos años. Estuvo en la comisión. Entonces nos habremos cruzado. Seguramente. Sin lugar a dudas. Jorge era el que pagaba. Es verdad. Cuando fui a Cobras me dijeron, hay un señor que no está por acá. Seguro. Pero ya prescribió. Nunca ha visto. La deuda prescribió. Sí, ya fue ya. Ya marché, qué voy a hacer. ¿Qué le hace una raya al tigre? Una raya más al tigre, seguro. No le hace nada. Bueno, un gusto tenerlos aquí, realmente. ¿Y dónde ensayan? ¿A veces en Pando o a veces en Palme Olmos? ¿En Marcelito? Bueno, en realidad, buenas noches. Eduardo Salomón. Buenas. Es un gusto tenerte de cerca. Siempre miramos los programas los sábados. Y bueno, cerca de la yerba también. Cerca de la yerba. Y bueno, en el estudio de Diego, en este caso, que es en Pando, lo juntamos ahí, ensayamos un par de veces a la semana. Y bueno, somos muy estrictos con los ensayos. Y bueno, esa es la idea de, con el tiempo, ir mejorando. Y bueno, tratar de que salga todo lo mejor posible. Y es como los jugadores de fútbol. Esa es la idea. Si no practican... También entrenamos a veces y cuesta, pero bueno. Sí, sí, sí. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Realmente un gusto tenerlos. Por primera vez. Sí, sí. Por primera vez, la primera vez. Porque a veces hay conjuntos que se habían formado y... Ah, ¿se acuerdan de Monteverde? Yo vine con el grupo tal que... No me voy a acordar. Pasaron tantos por acá. No, tanta gente y seguirán llegando. Pero en este caso ninguno había llegado. Yo tuve una oportunidad, con un dúo que tuve, estar en una peña tuya del Prado, en el año 2000 y algo. Ah, sí. No recuerdo con esa actitud. Sí. Que también llegamos y nos permitiste tocar en la peña tuya, pero hace muchísimo salido. Pero viste que siempre, ¿no? Siempre. Bueno, hace 28 años que estamos. Y bueno, ¿qué te parece? Con esto, que si no es el fogón acá, es en el Prado. Y también agradecerte porque el tema de los grupos también es complicado. O a veces para venir a la televisión no te invitan porque sos mucha cantidad y ya hay que mover otra clase de equipos. O a veces se complican las cosas, pero acá nos trataron de mil maravillas. Mirá, yo te lo voy a decir en verso y que esto no provoque un sismo. No te invitan en la tele porque siempre invitan a los mismos. Muy bien, tal cual. Es verdad. Y acá queremos ser democráticos, ampliar igualdad de oportunidades para todos. Porque ustedes recién cuando llegaban se iban los orilleros. Sí, señor. ¿No? Que salieron en el programa anterior. Grandes amigos. Pero te quiero decir que ven, por ejemplo, un dúo de una trayectoria impresionante que tienen y que siguen cantando, ¿no? Entonces es esa miscelánea que se va dando en este fogón. Van a seguir cantando Estampas del Sur. Un gusto tenerlos por aquí. Y sobre todo de ese lugar que tiene tanta historia, la ciudad industrial de Pando. En Palme Olmos con aquellos famosos ingleses que llegaron por primera vez, que hicieron esa ruta que desemboca a la 8. Todo, me contaron en un festival, todo de Portland que la traían. Que en aquel momento era increíble que en el interior hicieran una ruta de esas características. Y todo es historia. Y ustedes siguen siendo historia. Con guitarras. Con el acordeón. Con el bajo. Con las voces. Con la impronta. Con el corazón. Muchísimas gracias, Eduardo. Estamos en Entremates y guitarras. Tradición. En folclore. Comprá tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para grandes y medianas empresas financiamos hasta el 70% de la inversión. Y para micro y pequeñas empresas con el 90% de financiamiento. Informate en www.brow.com.uy Banco República. Nuestro banco país. Esta polca con guitarra, acordeón y batería. Hace temblar con el bajo a todas las tolderías. Tiene un ritmo bien sencillo. Para el chambón y para el baquiano. Para que baile tuito el mundo sacudiendo el ser humano. Este ritmo que hoy cantamos con sentimiento paisano. Dime un ritmo bailantero. Pa' matar el ser humano. Tiene un poco de mallilla. Tiene un yeito de polcón. Es por eso que esta polca... Te va a dar un revolcón. Se debe agarrar la china bien firme por la cintura. Encorvando un poco el cuerpo para no perder la postura. Amacando el dos y uno y agarrándole la mano. La pista se va llenando. Sacudiendo el ser humano. La pista se va llenando. Sacudiendo el ser humano. La bailanalla en el norte, cerquita de la frontera. El litoral ya la chifla. Y el este la taralea. Los cantores por el sur, con un canto ciudadano. Van bailando despacito. Sacudiendo el ser humano. Van bailando despacito. Sacudiendo el ser humano. En una fiesta campera la cantaba un veterano. Que la escucho allá en la sierra tocada por un paisano. En los campos de Beledo. En los pagos de las Cano. Lo vieron al Puma Alonso. Sacudiendo el ser humano. Lo vieron al Puma Alonso. Sacudiendo el ser humano. Esta polca ya se marcha. Levantando polvared. Hasta el don que está en la silla. Va moviendo la cadera. La canto estampas del sur. Con sentimiento paisano. Para todos los presentes. Sacudiendo el ser humano. Para todos los presentes. Sacudiendo el ser humano. La bailanalla en el norte. Cerquita de la frontera. El litoral ya la chifla. Y el este la tararea. Los cantores por el sur. Los cantores por el sur. Sacudiendo el ser humano. Sacudiendo, 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 sacudiendo el ser humano. Arte y tradición. En sus 15 años de existencia agradece a clientes y amigos. Mantenemos la mayor cantidad y variedad de artículos nacionales. Arte y tradición. La envidia del pago. Hace 100 años, en el estadio de Colombe, cerca de París, salimos a jugar nuestra primera final del mundo. Muchachos, vamos a juntarnos. ¿Qué pasó antes? Antes de la primera vuelta olímpica, hubo una vuelta de mate. ¡Vamos a Uruguay, eh! ¡Vamos a Uruguay! Porque somos de acá. Arminio, yerba oficial de La Celeste. Pastas frescas y congeladas La Superior. Calidad y variedad. Lleva a tu mesa las más deliciosas pastas y tapas para empanadas y pascualina. Pastas La Superior. Congeladas o frescas, la mejor opción a la hora del sabor. Barraca de Hierros Pose, es el nombre del hierro. Barraca de Hierros Pose, hierros de calidad. Barraca de Hierros Pose, el nombre del hierro. Barraca de Hierros Pose, hierros de calidad. Camino Corrales, 3.600. El Maestro, confitería, panadería y roticería. Gran variedad de productos para toda ocasión. Campistigui 2746, teléfono 2209-9979. El Maestro, el sabor que llena nuestras vidas. Taller Colonial. Braceros personalizados con el nombre del asador. Establecimiento, empresa o con logos. Varios modelos, ideal para regalarle al asador. Los enviamos a todo el país. Aceptamos todas las tarjetas. 2-601-1131 o 099-988-645. Taller Colonial. Un bracero para el asador. El hogar de tu sueño se hace realidad en rústico. Muebles con estilo único, sillones y somier. Somos importadores directos. Diseño elegante, calidad y precio se combinan en rústico hogar. Ejido y Cerro Largo. Envíos a todo el país. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión. En plazos de hasta 15 años, con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa PINES. PINES, con 90% de financiamiento en 30 años. Y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en bro.com.uy. Banco República. Nuestro banco país. Residencial St. Paul. Atención al adulto mayor en un hogar cálido, seguro y estimulante. Atención médica a las 24 horas. Comida casera, actividades y comunicación constante con los familiares. Avenida Garzón 1850. Teléfono 2320-9143. Residencial St. Paul. Ahora en Maldonado, la mejor solución en aberturas también es Blanco y Espino. Diseño y variedad en productos nacionales e importados. Con los máximos estándares de calidad. Le brindamos asesoramiento profesional y personalizado. Consulte al 4224-3269 o en www.blancoyespinoaberturas.uy. En Maldonado, Aparicio, Sarabia y Rondó. Blanco y Espino, la esquina azul de la abertura. Extractor eólico Loifrán. Adaptable a cualquier techo y ducto. No consume energía eléctrica. No requiere mantenimiento. Funcionamiento ininterrumpido. De fácil instalación. Ojalatería industrial, comercial y doméstica. El Molino SRL. Santa Lucía 4394. Teléfono 2-309-3858. Elmolino arroba elmolino.com.uy. Para que no le pase la humedad. Membranas asfálticas y aislante termoacústicos para frío o calor. Marvex. Más de 50 años brindando calidad y mejor precio. En General Flores 3949. Frente al cuartel de Blandengues. Marvex Sociedad Anónima. 2-215-0481. Desde hace más de 80 años. Bodega Rodríguez elabora Vinos la Estancia. Teléfono 2-311-1200. Rico, suave, nuestro. Vinos la Estancia. Descubra el delicioso mundo del maestro. Donde el sabor cobra vida. Panadería, confitería y roticería. En calle Campistegui 2746. El maestro. El sabor que llena nuestras vidas. Ya me voy pa'l interior. Tal vez estés en el... En este rincón tanguero los quiero convidar para escuchar CX-20, Radio Monte Carlo, tangos a media luz. Un programa ceñero. De 22 y 30 a 0, de lunes a domingos. Tangos a media luz. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Corazón, la mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine como es de amarga guión a mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tic-tac. La doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizá no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella lo viene. Es un fantasma que crea visión. Y que al desvanecerse va dejando su visión. Cenizas en mi corazón. En la platea de esfera del reloj. Las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un destino de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral. Se va con ella, su boca que era mía. Solo me queda la angustia de mi mamá. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizá no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecerse va dejando su visión. Cenizas en mi corazón. Se escaparon otra vez los caballos de la estancia. Y nos dejaron este tinto suave, puro o cortado. Tinto suave la estancia al vino de mayor prestancia. Granjera, ya me voy pa'l interior. Tal vez este se... Esa colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón. Y aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clon. Cruzo del palco hasta el coche, la serpentina nerviosa y fina. Como un pintoresco broche bajo la noche del carnaval. Te quiero conocer, saber a dónde vas alegre. Mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujerecita que buscas. No fijaba la voz, abajo el antifaz. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrame cómo sos detrás de tus bebidas. Todo el año es carnaval. Con sonora burla suena la corneta de una pispireta dama de hora gandí. Y entre grito y risa linda maragata jura que la mata la pasión. Por mí entre los trucos carteles pasan los fieles del viejo oculto. Y le va prendiendo al mundo sus cascabelas el carnaval. Te quiero conocer, saber a dónde vas alegre. Mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? Me conoces. Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujerecita que buscas. No fijaba tu voz, abajo el antifaz. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrame cómo sos. Todo el año es carnaval. El Molino transforma tu experiencia de cocinar en una barbacoa Broilkin. En el Molino SRL, Santa Lucía 4394, teléfono 2309-3858. Cocinamos con Broilkin. Tal vez estés en el surco madurando bajo el sol. Está rico este mate, ¿eh? Seguimos disfrutando de los mejores exponentes de nuestro canto surero y del tango. ¿Dónde va a ser? En Entremates y guitarras. Estos hermosos braceros artesanales y personalizados son de taller colonial. Pida el suyo nombrando Entremates y guitarras y obtendrá un 20% de descuento al 099-988645 y se lo envían a todo el país. El mejor regalo está en taller colonial, un bracero para el asador. Música Gente linda, gente buena de Entremates y guitarras. Hace pocos días atrás, en el Día del Patrimonio, un homenaje a los grandes pioneros de la vitivinicultura del Uruguay. Hoy vamos a hablar de uno de ellos más adelante del otro. La vida, la semblanza de Francisco Vidiella o Videla, como usted lo quiera nombrar. Les cuento. Francisco Vidiella nació en Tarragona, España el 21 de febrero de 1820. Se radicó en Uruguay en 1837, es decir, un adolescente. Tenía 17 años de edad y se establece al poco tiempo en Salto con un comercio de pulpería, estableciendo luego una sucursal en Uruguayana. 20 años más tarde, en el año 1857, se establece en Montevideo formando una razón social, la que luego se transformó en Vidiella y compañía, y al dedicarse al reparto y venta de billetes de lotería, forjó la base de su inmensa fortuna, estableciendo al poco tiempo 46 agencias hasta en Brasil y Argentina. Luego de un viaje en Europa, en 1873, resolvió dedicarse a la vitivinicultura, trayendo sarmientos que comenzó a plantar en su granja de Colón en 1876, invirtiendo importantes sumas en experimentos de aclimatación, consiguiendo un tipo de uva que llevó su nombre. Al realizar la primera vendimia al cabo de 8 años, 25 de febrero de 1883, en su granja, en el barrio de Colón, tenía 120.000 pies de viñas y 3.500 olivos. Declaró que el costo de su emprendimiento había ascendido a 82.570 pesos oro. El gobierno uruguayo le concedió un premio de 60.000 pesos oro compartido con Pascual Arriague. Una calle del nomenclator de Montevideo lo recuerda. El 22 de marzo de 1891, en Plaza Vidiella, Colón, Montevideo, se inaugura una estatua en su homenaje, obra de Juan Luis y Nicanor Blanes. Fallece el 25 de febrero de 1884, en Montevideo. ¿Qué le parece? Merece un brindis, ¿no? Si no es con vino, es con Gerber Minio. Este abrazo con la historia es para usted. El hogar de tus sueños se hace realidad en rústico. Muebles con estilo único, sillones y somieros. Somos importadores directos. Diseño elegante, calidad y precio se combinan en rústico hogar. Ejido y cerro largo, envíos a todo el país. Hace 100 años, en el Estadio de Colombes, cerca de París, salimos a jugar nuestra primera final del mundo. Muchachos, vamos a juntarnos. ¿Qué pasó antes? Antes de la primera vuelta olímpica, hubo una vuelta de mate. Vamos a jugar, eh. Vamos a jugar. Porque somos de acá. Arminio, yerba oficial de La Celeste. Extractor Eólico Loifrán. Adaptable a cualquier techo y ducto. No consume energía eléctrica. No requiere mantenimiento. Funcionamiento ininterrumpido. De fácil instalación. Ojalatería industrial, comercial y doméstica. El Molino SRL. Santa Lucía 4394. Teléfono 2-309-3858. El Molino arroba el molino punto com punto uy. Arte y tradición. Productos uruguayos. Completa línea en sombreros y boinas. Ropa de campo y ciudad. Marroquinería. Y gran variedad en mates, termos y bombillas. Arte y tradición. San José 1029. Galería Elisee. Pastas frescas y congeladas La Superior. Calidad y variedad. Lleva a tu mesa las más deliciosas pastas y tapas para empanadas y pascualina. Pastas La Superior. Congeladas o frescas, la mejor opción a la hora del sabor. El hogar de tus sueños se hace realidad en Rústico. Muebles con estilo único. Sillones y somier. Somos importadores directos. Diseño elegante. Calidad y precio se combinan en Rústico Hogar. Ejido y Cerro Largo. Envíos a todo el país. Barraca de Hierros Pose. Es el nombre del hierro. Barraca de Hierros Pose. Hierros de calidad. Barraca de Hierros Pose. El nombre del hierro. Barraca de Hierros Pose. Hierros de calidad. Camino Corrales 3600. Residencial Saint Paul. Atención al adulto mayor en un hogar cálido, seguro y estimulante. Atención médica a las 24 horas. Covida casera. Actividades y comunicación constante con los familiares. Avenida Garzón 1850. Teléfono 2320-9143. Residencial Saint Paul. ¿Quieres que tu fiesta marque la diferencia? Entonces elige Runaway. Sonido y luces con la más alta tecnología. Runaway. Runaway. 094-99-0907. Runaway. Desde hace más de 80 años. Bodega Rodríguez. Elabora Vinos la Estancia. Teléfono 2311-1200. Rico. Sobre. Nuestro. Vinos la Estancia. Residencial Saint Paul. Residencial Saint Paul. Atención al adulto mayor en un hogar cálido, seguro y estimulante. Avenida Garzón 1850. Teléfono 2320-9143. Residencial Saint Paul. Tal vez estés en el surco madurando bajo el sol. Seguimos con los muchachos de Estampas del Sur que llegaron desde el departamento de Canelones. ¿No? Porque a la gente le gusta. Yo soy canario. ¿Y usted dónde es? Yo soy de tal lado. Yo soy de Atlántida. Yo soy de Estación Floresta. Soy de Villa Olmos, de Pando, de Soca. En fin. Del Santoral ni hablar. Muchachos, ¿qué se viene ahora? Bueno, estamos grabando nuestro segundo disco. Ya nos quedan un par de canciones para terminarlo. Acá estrenamos algunas de ellas, de las que van a estar en el próximo disco. Y se vienen los festivales, las afras de festivales. Tenemos una escuelita en Ruta 80 en Montes. ¡Qué lindo! Tenemos el festival del reencuentro en Montes también. Varios festivales que andan en la vuelta. Villa del Rosario también tenemos. Por suerte se está moviendo el tema de festivales. ¿Villa del Rosario es en Ruta 12? En Ruta 12, sí, antes de llegar a Minas. Ah, sí. Yo pensé que era en Colonia. Sí está Villa del Rosario también, antes de llegar a Minas. Un festival lindo que se arma ahí también. Son lindos, todo eso. Tenemos que se sigan haciendo. Y sí. Ojalá. Uruguay tiene muchos festivales, por suerte. Ahora hay muchos por todos lados. Como tenemos la famosa yerba Arminio, los tres sabores, identificados por el color maravilloso y brilloso de esos paquetes. Tenemos la... A mí me gusta esa, la del medio. A mí me gusta la compuesta, sí. La verde porque es la que toma Monteverde. Claro. ¿Viste? Muy bien. Bueno. Yo la celeste. ¿El celeste? Muy bien. Creo que no quedan más porque son tres, ¿no? No, no, señor. La clásica. Guille toma clásica. Pero, señor, ¿ustedes se creen que son el ombligo del mundo? Tenemos el alacena. Muy bien. ¿Cómo vamos a tener tres paquetes? Pero vos te das cuenta, no, 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 no. Es como que allá en Villa Olmos haya un plato o dos platos. Igual, Tigre, el Diego es de hacer trampa, es de mezclar compuesta con clásica. Y bueno, bueno. Hace trampa. Bueno, no, no importa. Tenemos la celeste que es, al que le gusta el amigo, la celeste que no ni no. Y tenemos la clásica como este programa que es un clásico, ya casi 30 años, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Tenemos vinos finos La Estancia, el vino de mayor prestancia. Tenemos raviores congelados de pasta a la superior en cuatro gustos, jamón y queso, verdura, pollo y ricota. Y ahora cuando termina una picadita del maestro, unos sándwiches, pegar a los Monteverde, es de verdad. Muy bien. Es todo de verdad. Aquí no puede ser. Es como que esta guitarra fuera de plástico, ¿no? Gracias por venir, muchachos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos a las órdenes y gracias por abrirnos la tranquera, ¿no? Como siempre, es para todos los cantantes uruguayos de tango y de folclore. También los argentinos que quieren venir, no podían por un tema monetario. Hay cantidad de gente que quieren venir. Bienvenido. Siempre y cuando que canten folclore o tango. Ese es el perfil. Y jamás nos bajamos del caballo, porque entre más decir guitarras es. Tradición en folclore. Todos los hierros están en Camino Corrales 3600, Barraca Pose. Caños, vigas, chapas, planchas, metal desplegado, acero corten. Barraca de hierros, G-POSE. Más de 40 años de experiencia. Telefono 2-514-4444. Un orgullo, ¿eh? Continuamos en el festival más grande que tiene la patria. Estamos todas las semanas llegando a su corazón. Llegan las calandrias y los orzales. Solamente a cantar para usted. Entre mates y guitarras es. Tradición en folclore. Para dejar nuestro hogar sin humedad como este nido, las mejores membranas asfálticas y aislantes termoacústicos están en Marbex Sociedad Anónima con el mejor precio. Rollo de 40 kilogramos con aluminio cubre 10 metros cuadrados. 1.650 pesos IVA incluido. Pídalo al 2215-0481. Por más de 5 rollos. Entrega dentro de las 24 horas y en Montevideo. En general Flores 3949. Marbex. Los sabios de las membranas asfálticas. Al igual que el orden. Apenas despunta el alba se oyen cantos y silbidos. Son de esos peones curtidos obreros del arrozal. Padre e hijo todos van a continuar su labor. Trabajan de sol a sol haciendo taipa y canal. Guarando, hielo y chiricales para sembrar el arroz. Viene el arabo, el frío, lluvias, vientos y graniz. Y es la siembra un sacrificio de sol, de tierra y mosquitos. Y cuando ya el infinito se tiñe de atardecer. Los obreros que al volver. Cual pájaros en bandada. Llegan al rancho de su ama. Otro a su mama en deber. Así es la vida el obrero. Allá en mis pagos natal. Obreros que sin pensar dejan su vida en la tierra. De chicos van a la escuela. Y apenas ya madurar. Se prenden en el arabo al volante de un tractor. De allí entre surco y sudor. Su porvenir han dejado. Pero hay un día en que el pueblo se engalana con su fiesta. Y es en el fin de cosecha la zafra han de festejar. Patrón y obrero han de estar viviendo ese gran momento. Se oyen chistes, se oyen cuentos, se oyen cantos y guitarras. Y allí entre vinos y farras las penas las lleva el viento. Obrero de la Rosal, permitime que hoy te cante. Que mi guitarra vibrante le llegue a tu corazón. Y aunque no soy buen cantor, ni mi voz es un primor. Solo canto de afición, vida y costumbre en mi tierra. Pues todo lo que ya encierra, lo llevo en el corazón. Pues todo lo que ya encierra, lo llevo en el corazón. Pues todo lo que ya encierra, lo llevo en el corazón. Los quiero convidar para las termas de Villa Elisa en la República Argentina, provincia de Entre Ríos. Maravillosas termas de agua salada. Viajamos con Marrero Turismo, 092-641-008. Anotó 092-641-008. Del 28 de noviembre al 1 de diciembre. No se la pierdan, termas de Villa Elisa. Chamarrita, tampera, el vasco se sonreía. Música 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 La trampa de la laguna cerró su boca de arena. Llora el baliza su pena. Él no arrastra el diálogo. Alma supleta serena. Música Y en sus bordes arenosos arde un mundo de faroles. Como noctambulos soles, que palpitan temblorosos, desdibujando a rebote. Música Y en tu instinto peregrino, camarón, tú ya no puedes. Escapar a tu destino, marca el desubentucido, en un calvario de redes. Música Canción del camaronero, que lucha con tanto afán, va y vende redes que van, transmutando los museos en tibios trozos de pan. Música Mate farol de botellas, bote parrilla y fogón, y a veces una reunión, O un contrapunto de estrellas, brillando en el corazón. Música Y cuando el frío asemella en tus carnes pescador, buscas algo de calor, guardado en una botella, para renovar tu alrededor. Música Tantas noches de trabajo, compensarán tus fatigas, cuando al agua tú le digas, Música 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 Los mejores ravioles congelados son de Pastas La Superior. Caja de 200 unidades en 4 gustos. Jamón y queso, pollo, verdura y ricota. Pídale a su comerciante nuestras pastas congeladas. Solicite distribuidor en todo el país al 2-313-5292 o a pastaslasuperior.com Frescas o congeladas. La mejor opción para la familia uruguaya, Pastas La Superior. Chamarrita, tambera, el vasco se sonreía. Milonga del litoral, que dulce suena tu voz. Qué dulce suena tu voz. Por el río que se va, se me fue mi corazón. Si la llegan a encontrar, díganle que yo sufrí. Y que de tanto buscarla, por el río me perdí. Pero en sabia volveré, por el verde vegetal. Y transformado en guitarra, te cantaré litoral. Mironga del litoral, que dulce suena tu voz. Qué dulce suena tu voz. Por el río que se va, se me fue mi corazón. Por el río que se va, se me fue mi corazón. Por el río que se va, se me fue mi corazón. Los quiero convidar para las termas de Villa Elisa, en la República Argentina, provincia de Entre Ríos. Viajamos con Marrero Turismo, 092-641-008. Termas de Villa Elisa. Ya me voy pa'l interior, tal vez estés en el surco madural. Otra vez me quedé sin agua, pero no nos quedamos sin Zerva y sin los canales de televisión. Que cada vez son más. Que repican en su pago. Y que es lo importante de un canal de televisión. Que les muestra, en este caso, lo que somos. La idiosincrasia de nuestra música. Somos custodios transitoriamente, como más adelante serán los jóvenes. Custodios de los estilos y vidalitas de Amalia de la Vega, de las maravillosas serraneras de Chalar o de Rubén Lena y así sucesivamente. Que maravilla ser este programa. Porque somos, indefectiblemente, tradición en folclore. Que cruzaste por Rivera. Aquí grapa con limón. Y allí caña brasilera. Chichi, chichi, chichi marrita. Deme un pago, la maíz bonita. Chichi, chichi. Presentó Yerba Arminio. La yerba oficial de La Celeste. Estemos donde estemos, somos de acá.